Buenas tardes, soy Javier Baitán, de Hijo de Bruno y Cresco, y os voy a presentar este clase A. Estamos viendo una modelo Urban, con pintura metalizada, faro biseno, toda la tecnología del faro es LED, llanta de 17 pulgadas, de 5 radios dobles, intermitentes integrados en los retrovisores. Vamos a ver el interior del coche. El coche va equipado con tapizado simil de cuero, tela color gris de la línea Urban, es un cable automático, volante de nutrición, deportivo, con levas, velocidad de crucero, luces automáticas, bluetooth, MP3, conexión a USB. Vamos a ver las plazas traseras. Es un compacto de 5 plazas y destacamos los reposacabezas integrados en los asientos, muy deportivos. Modelo A180 CDI, de 109 caballos y con doble salida de escape de la línea 1. Maletero de unos 385 litros aproximadamente. Bueno, para más información pueden visitar nuestra web Buenijo de Mano Perco. Gracias.